Música Gracias Ahorita que le di el profe Entonces es correcta Mi papá sentaba ahí nomás Deja decirle una vacinta parte hasta que suscríbete Eh Aprovechando que Tento pues obviamente Es el director entonces Eh maestro por favor Estudio en mi club Ah bueno, era Ay, ya ahora es Ah bueno, volvió Ay gracias Bueno Que bueno estar por aquí, muchas gracias Eh No sabía bien como iba a ser la dinámica Pero bueno Por ahí en la sierra Aprende uno muchas cosas Con los indios aprende uno Música pero aprende más cosas Que además Volven a alimentar la música Y demás Estamos Yo toco con un grupo de Improvisadores, no? La mayoría De jazzistas, no? Que vienen de esta banda de Improvisar sobre una melodía Es lo que hace uno Cuando estudia jazz, no? Uno de los instantes de jazz Y tocan un rato la melodía Y después toca La misma forma, digamos, no? Y Eh Es perfecto para la música en México Con la música en México Además pues no hay compliques armónicos Yo quería ahí también Como compartir con ustedes un poco De estos hallazgos De Que uno puede, digamos, teorizar Sobre Sobre la música Que los puede usar Eh Entonces yo hace Hace unos 15 años Empecé Este Trabajo con indígenas Y lo llamé Laboratorio paleofuturista Y Y es lo que nos convoca aquí, no? Ese es el No uno dice así, no? Pero como es que dice El Cartel de Lo urbano Y lo Ancestral No sé qué Hay Hay algunas Eso es lo que más me Me motiva a mí, digamos Es buscar Lo más Moderno Dentro de Lo más Antiguo O sea, hay músicas que uno oye Que Que son tan antiguas Que lo llevan a uno A lo más Futurista, no? Paleofuturista Entonces Quería Compartir así Unos Ejemplos Vamos a ver Ajá Eh De cosas que yo hago Para lograr esto, no? El laboratorio paleofuturista Es Es además Un método Un método De trabajo Que no solamente Es para la música Este método consiste en eso Buscar lo más antiguo Buscar lo más Moderno En lo más antiguo Eh Un poco porque Porque Nos fue Enseñar la cultura occidental De una forma muy Impositiva, no? Nos fue impuesto Que así es la matemática Que así es la religión Que así es el matrimonio Que así es el... Y así también la música Y a mí me movía El hecho de liberarme de eso, no? Como... ¿Yo qué, no? Como... ¿Cómo puedo yo Encontrar mi camino Sin necesidad de... De hacer todo lo que Alguien más Dice que haga O que haga O sin hacerlo Como la gente Quiere que lo haga, no? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que yo busco, no? ¿Qué busco en la música? Y entonces, eh Unas, eh Historias para los futuristas Sería lo más, eh Interesante, no? Como... Una vez iba a comprar Un computador Y iba a viajar Y estaba un... 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 Un indio Un indio En mi casa Yo iba a ir empacando Las cosas para viajar Y me dice Oye, que... ¿Cuántos computadores Vas a comprar? Me dice Eh... Tráeme un producto De dos kilos Entonces, mi... Mi hijo que estaba chiquito Ella iba a ir diciendo Así ¿Estás hablando del chino? Pues medio computador Y ese computador El chino, ¿no? Esa idea es... Es... Totalmente... Entonces, sí La idea es como Buscar esta... Esta cosa nueva Que somos nosotros Porque nosotros No somos indios, ¿no? Aquí están, eh Ustedes, eh Trabajando mucho En el tablo Por ejemplo Y por más que vayan allá Y que lo que sea Todavía no son indios Quisiéramos, ¿no? Pero... No quisiera Pero, no Hay unas cosas Que tienen ustedes Que no tienen Los... Los indios de allá Y que les parecen muy bonitas Y que... Y que es hasta muy chévere Compartir Entonces, lo primero es Compartir Es el... Es lo más... Es lo... Fundamental Compartir... Compartir... Técnicas Compartir... Herramientas Entonces, así Los... Los indígenas no... Por ejemplo, los alhuacos No trabajan en el metal Eso es una cosa de otra cultura De otra vaina Ellos no quieren eso Entonces, por ejemplo Cuando uno va para allá Recomiendan llevarles cosas, ¿no? Que les sirvan Les... Es súper útil Un machete ¿No? Y así Una pala Las cosas de trabajar La tierra Trabajar el campo Ellos no la tienen Y aquí para... Para nosotros es muy normal Así Un machete Un cuchillo No sé qué Para ellos es una bendición Que venga un señor Y traiga un... Que traiga un machete Entonces, así Las herramientas Eh... Yo uso herramientas De la música occidental Que he estudiado desde niño Por ejemplo El contrapunto ¿Cierto? Y entonces Los hindus no saben contrapuntos Empezando porque No... Sabes Que no pueden leer Y escribir música Eh... Hay esa visión ahí occidental De que alguien Que no lea Y escriba música No es capaz de hacer música Bueno, estamos... Ya hemos superado Esa idiotez Y... No es el tema Pero cuando uno escribe una música Se... Que da cuenta En cantidad de cosas Y entre otras Que era super fácil hacer Un contrapunto Y... Y ahí... Entonces toda... Toda técnica Toda cosa que uno aprende Puede volver sino técnica Hoy vengo especialmente interesado En este tema De... De... De tocar el bajo En la flauta Cabocana Porque... Ojalá encontró el otro día Ojalá encontró el otro día Que habían hecho una... Sí, ya fue una investigación Muy grande Alrededor del bajo En... En... La melodía Pues es la melodía ¿No? En... Impresionante Increíble Todo lo que trae Todo lo que dice Pero el acompañamiento Es lo que hace que Es un hilo tan íntimo Y si ustedes ya aprendieron Yo todavía no lo aprendí, desde la UTA caucana, me encantará aprender cómo es que se hace, cómo es que se toca este bajo y qué clase de cosas hace. Cuando yo aprenda esto, puede que yo vuelva a hacerlo, pero ahora con músicas que no son cómodas, necesariamente, con la música del barrio en el que estoy trabajando. Otra cosa muy clave es el, para mí, por ejemplo, el sicureo, que yo uso mucho. El sicureo es para los que no sepan, es decir, el arte de tocar una melodía entre dos personas. Entonces, la zampoña tiene dos órdenes, para tocar dos remifas horas, y para tocar dos remifas horas, una estatua, la otra reparado. Entonces, tiene que hacerse esto. Para tocar una melodía, uno tiene que ir cambiando, ¿cierto? Y entonces, cuando se abre la zampoña, una persona toca una parte, otra persona toca otra parte, y empieza a quedarnos, a quedar un ritmo extrañísimo en cada aplauso. Y entonces, bueno, usado esta técnica, pero para contarles ahí, por ejemplo, de la música tubú, un amigo, un querido tubú, que hace esas danzas, hace todas estas músicas. Entonces, un día de hoy me enseñaron, me enseñaron una melodía, y era imposible, y yo nunca le enseñé a nadie, ellos no aprendieron así, tomando clases, que es así, no sé qué es lo único. Pero ahora, entonces, mi amigo, le pido que me enseñe, y entonces, con mi planta, después de la de él, me dice, listo, cuando yo toque, usted toca, tú, listo, tú, tú, no, 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 así, no, otra vez. Cuando yo toque, tú, usted toca, tú, listo, tú, tú, no, no, así, no, y duramos como una hora, y él se desesperó de nuevo. Y luego, pues, no había manera de comunicarlo, era muy, y para él, él aprendió como aprenden los indios, y es, no se sabe cómo, solo oyendo, solo porque creció en, creció en la maloca, y vio a sus padres, sus tibos, sus hermanos, tocando eso y lanzando de chiquito, y cuando él cogió por primera vez, la zamponia ya sabía, y entonces, ahora, enseñar es una cosa, es una cosa difícil, pero entonces, ahora, laboratorio para los futuristas, es que yo tengo esta herramienta de saber leer y escribir partituras, entonces, pues, yo escribo la melodía, o sea, dictado del primer, del primer semestre de surfeo, las melodías indignas son así, muy sencillas, no hay que hablarse de la cabeza para aprendérselas, entonces, escribo la melodía, como entiendo la teoría, porque yo sé que esta flauta tiene estas notas, que esta otra, para mi amigo indígena, es ridículo todo lo que le digo, pero ahí está, escribo para esta flauta, para esta otra, y tampoco me da tanto fácil, era fácil. La oratoria para los futuristas es este hecho, por ejemplo, de escribir la música indígena, hay gente que dice, no, es que esta música no se escribe, bien, tienen razón también, ¿no?, para pensar así, esta música no se escribe, porque hay unas cosas que no se pueden escribir ni siquiera, ¿no?, de esta virtud chamánica que hay en el toque de los cindios, y entonces, pero, pues, se puede escribir, si no sabe escribir, ¿por qué no me va a poder escribir? Entonces, tengo la escritura, la armonía, el contrapunto, que no sé si se llama este festival, la técnica, todas las técnicas de composición, y todo lo puedo convertir en una técnica, por ejemplo, este concepto de diatomismo, algo diatónico y algo cromático, ¿se recuerdan?, o algo diatónico es que tiene que ver con una tonalidad, entonces, por ejemplo, estas dos flautas, muy seguramente son diatónicas, siempre son iguales, y entonces eso es que son iguales de longitud y de alto, más o menos, y producen las mismas notas que están en una escala, y entonces eso para un improvisador está súper chévere, porque quiere decir que no hay ninguna nota errada, en los instrumentos no diatónicos como la guitarra, se la pasa uno años, como diez años, aprendiendo a no equivocarse, y en cambio aquí, está todo fácil, el que quiere improvisar, solo necesita enfocarse en un ritmo bien poderoso, y ya está, ponga el dedo donde quiera, que nunca va a sonar magia, siempre está dentro de la escala, eso es un concepto bien lindo, ¿qué pasa si, por ejemplo, uso dos flautas diferentes, de diferente de la magia? Entonces, ahora, para tocar la nueva melodía, la misma melodía, te voy a tener que buscar otra digitación, entonces tengo ahí dos cosas, tengo, en la nueva planta, tengo la melodía original, más o menos, original, con una digitación rarísima, que no es la que no se sabía, y también tengo una nueva melodía que surge de tocar la digitación, en la otra planta, la que era, y llegaba aquí, la que se me surgió de cosas, este es el laboratorio para los artistas, es poner a andar, esta rueda, con todas las herramientas que uno tenga, entonces, quería mostrarles eso para que se vea, y entonces, bueno, esta melodía es una melodía de un, y puedo cantar la melodía, la melodía completa, aquí, este es el baile, este es el baile, entonces, bueno, voy a tocar primero la melodía completa, como se oye, con los dos carrizos, aunque ellos usan más de dos, pero no es el domingo, entonces, esto es así, y 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 así, entonces, y así, y así, Amén. 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 Están dos seis sentados, tres y tres. Y ellos no saben leer música ni nada de esto. Uno dice, no, no, tú entras en la segunda corchera y tú tocas re y ya, y ahí ya lo hacemos. La novia es la terminología. Entonces se sientan, no se miran, no hablan y trenzan la melodía. Y por lo menos diez minutos, quince minutos, encontrando cuál es el punto y cuál es donde hay que tocar perfecto. Y cuando se trenzó la melodía, empieza a andar, entonces ahí se paran y tocan una vez hacia el norte, una vez hacia el sur, una vez hacia el occidente, una vez hacia el oriente. Y después arrancan la danza. Y entonces se hacen en filas, en fila, los hombres que tienen el carrizo. Y las mujeres que hay, se pelean los seis hombres. Hay diez mujeres, hay cuatro que van a quedar sin pared y no van a poder lanzar. Entonces cuando ellos terminan de hacer la invocación a las direcciones, entonces las mujeres salen corrientes y dicen, hasta que quédate con una emparejada y las otras se siguen. Y arranca la danza. Entre otras cosas, pues físicamente es muy público. Entonces son seis parejas en fila. Y es una danza serpiente. Entonces, honduras, ¿sí? Honduras, loca. Y cada vuelta nueva de la melodía, van agrandando los pasos. Lo que hace que se muevan cada vez más rápido. Pero el tempo no, no se hacía bien. Pero se ve que cada vez andan más rápido. Y tiene un efecto que por ahí puede estar bien. Increíble. Y entonces, honduran así de todos lados. Y se levanta como por lo menos una hora. Hasta que están sudando de aquí. Están sudando, ya que ya se van a caer de cansancio y todo. Y paran. Y siguen en el círculo de palabras, en el cambiadero. Y una hora, dos horas después, otra vez cerraron. Y otra vez, trenzan la canción. Y es la misma. Aquí, entonces, hay, por ejemplo, está esto de repetir mil veces, no importa cuántas veces se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Eso es un poco diferente de lo que aprendimos en la escuela, en la escuela occidental, en la que enseñan que uno nunca repite nada. Porque repite, pero no se repite igual. Y está todo el mundo aquí pensando en esto de la, como de la variedad, en que haya cambios y contrastes, y no sé qué. No, aquí no va a estar. Es que no haya ningún cambio ni ningún contraste. Que siga este viaje y que se potencie lo que se acerca. Es un poco la idea. Entonces, bueno, el círculo es que una gente toca una parte de la melodía y otra gente toca otra. Y entonces, ellos nunca han escuchado cómo se oye solo una de las melodías. Cómo se oye. No puede tocar sin que el otro esté tocando. No puede tocar su parte sin el otro. No existe. Pero para uno sí. Ya lo escribió, ya lo tiene ahí, ya se ve cómo es. Entonces, ¿qué pasa cuando uno apaga una voz? Es que era un ritmo, un ritmo diferente. Y entonces, yo hago uso de eso. Entonces, va a mostrarles ahí. Entonces, cada melodía puede tener un tratamiento, ¿no? El laboratorio para el futurista, uno lo aplica a una melodía. Entonces, a eso le puedo hacer contrapuntos, o hacer armonía, o a mil cosas. Entonces, en este caso, está la melodía. Y después hago una sección de la canción en la que se calla una. Y aprovecho el nuevo ritmo de apagar una melodía, el ritmo que queda. Y hago algo con eso. Después empujo a la melodía completa. Y después apago la otra que queda. Y en el caso de esta canción, armonizo un poco cada ritmo aparte. Entonces, primero la... Y ahorita lo podemos tocar. Entonces, esto es... La melodía total. Ahora voy a poner algo que no es normal en la parte indígena. Empieza a ser un pedal. En la parte indígena. Tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. En la parte indígena. En la parte indígena. Entraño. Amén. 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 Entonces, bueno, así se llama Mumbaya, esta danza, es una danza de matrimonio. Entonces, si uno hace el laboratorio paleofuturista y obtiene muchos resultados, muchos resultados posibles, por ejemplo, una versión para guitarra. Hice un libro de cuantiquillos de guitarra para aprender músicas indígenas para guitarra. He compilado ahí un poco de muchos años de trabajar en músicas indígenas y siempre van quedando en versión de guitarra. Entonces, uno puede tocar así solo, pues van también las versiones para el grupo. En mi caso son dos, que es mucho indio y hombre o algo. Entonces, bueno, esto es así, algo de lo que se puede hacer con el cibureto. Y entonces hay otro, para ir más allá, digamos, esto es, esta era la música así ancestral, tal cual. Y entonces, pero ahora la idea es usar esa técnica para crear músicas. Y entonces, está chévere, se iba a acompañar aquí con eso. Por fin. ¡Gracias! 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 ¡Venga una letra! ¡Aparece que usted dice que va a venir a llevarse bien pa' luego salir a pesar de poner demanda sobre mí A pesar de usted, a pesar de mí Dice que va a venir A llevarse el bien A llevarse el bien Para luego salir Para luego salir A pesar de poner Demandas sobre mí A pesar de usted A pesar de mí A pesar de usted Dice que va a venir A llevarse el bien Para luego salir A pesar de poner Demandas sobre mí A pesar de usted A pesar de mí Entonces la idea es hacer las dos Una primera y otra vez más Sin embargo estaremos bien 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 A pesar de usted Dice que va a venir A llevarse el bien Para luego salir A pesar de usted A pesar de usted A pesar de mí A pesar de usted A pesar de mí A pesar de usted Dice que va a venir A llevarse el bien Para luego salir A pesar de usted Dice que va a venir A pesar de usted A pesar de usted A pesar de usted A pesar de usted Dice que va a venir A llevarse el bien A pesar de usted A pesar de usted Dice que va a venir A pesar de usted A pesar de usted A pesar de usted Dice que va a venir Dice que va a venir A pesar de usted Dice que va a venir A pesar de usted Dice que va a venir A pesar de usted Dice que va a venir 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 ¡Suscríbete! 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 Sin embargo, estaremos bien, sin embargo, estaremos bien, sin embargo estaremos bien! Escribo en papel, a pesar del rencor, del odio y el temor, a pesar de usted, a pesar de mí. Sin embargo estaremos bien, sin embargo estaremos bien, a pesar de que usted dice que va a venir, a llevarse bien, para luego salir. A pesar de que usted dice que va a venir, a pesar de que usted dice que va a venir, sin embargo estaremos bien, sin embargo estaremos bien, sin embargo estaremos bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.